Y si se me hace, mantenerme en este viaje, si es la vera donde voy en realidad. Si es de vida o de fuerza, si el grupo es la primera, si no es otra forma de llegar. Y si se me hace, para todo este equipaje, si es de vida o de fuerza, 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 cada luna, cada cadena, cada paso en mi carrera, Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Quiero decirte de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Y sin desmenacer Mantenerme en mi coraje Lentos de la transa y la proscripción Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción El quichir se me hace Seguir para los despeajes Es una luna de locura y ambición Un amigo en la carrera ¡Gracias!